Que levante la mano, que levante la mano Coyote Promotions ¿Tienes evento próximo y quieres que sea inolvidable? Somos líderes y pioneros En el ambiente musical Bodas, 15 años Fiestas ejidales Celebraciones tradicionales Bautizos Cumpleaños Juntadas Graduaciones Eventos empresariales Todo esto y mucho, mucho más Solo quería aceptar Pues ya no puedo negarme Yo vine a esta fiesta Y todo está manchado Yo vine a esta fiesta Y todo está manchado Que levante la mano 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 Que no tenga novio Porque voy a escoger Contacto y Whatsapp al Seis sesenta y ocho Ciento veinticuatro Diecisiete cuarenta y seis Facilidad de apartado ¡Arriba! Contamos con servicio profesional De fotografía y video Altamente profesional Contamos con Disco móvil Renta y equipo de sonido Para sonorización profesional Para sonorización profesional Para agrupaciones de cualquier magnitud Contamos con las mejores agrupaciones Más impactantes del Pacífico ¡Coyote Promotions! ¡Coyote Promotions! Innovando y revolucionando el arte de hacer música Y grandes eventos Eventos públicos y privados ¡Cotizaciones sin compromiso alguno! Nos adaptamos a cualquier presupuesto Para más información al Seis sesenta y ocho Ciento veinticuatro Diecisiete cuarenta y seis Con su promotor Y representante amigo Fernando León ¡Coyote Promotions! Sin duda alguna tu mejor opción Para realizar cualquier tipo de evento ¡Coyote Promotions! Grábalo en tu memoria